De hecho, Bugax, estuve viendo un poquito su stream y luego de perder con Jace, que hizo el día siguiente, jugar Jace todo el día, jugó como 8 juegos seguidos de Jace, simplemente para mejorar, sabes, no se sintió conforme con su desempeño, entonces agarró y se puso a entrenarlo, para mejorarlo como debe ser, pero termina la selección siendo un Gragas, un poquito más de línea frontal, o quizás lo veamos con los objetos, no va a poder seguir esta presión, pero igual siento yo que hay una mejor selección por ahí que Gragas para enfrentar a este campeón. Igual me parece que la pasiva de regeneración de vida del Bugax le está sirviendo por ahora en este asedio que está teniendo Rey, pero no sabe que viene Oddy con una doble bonificación, hay un centinela puesto en ese arbusto ofensivo, hay solo 3 súbditos en contra de 7 que tiene Rey, así que Bugax complicado, viene llegando su oleada, pero Oddy va a llegar antes que eso, viene llegando Solid también corriendo por el otro lado, hay cuidado con Bugax que todavía no gasta su destello, tiene solamente 7 de vida, panzazo contra la pared, destello de Solid para poder asegurar la primera saca de la vida, Total Play que finalmente va a quedar para Oddy, que fue un poco más rápido que Solid porque ambos carreros superiores cayeron. Volvemos al que también hay un 1 contra 1, se va a lanzar a Long que no tiene maná, Cody tampoco, apunta de básico de soldado, va a dejarlo en 100 de vida, 1 a 1 el marcador, 4 minutos 20 de la partida, Rey, esto se puso buena. Agresividad por parte de Oddy ahí que se lleva la prima. Sigue de los agresivos, pensó que le iba a iniciar Bugax y con eso acaba de perder su definitiva, algo muy importante en la lluvia de cañones porque tiene presencia global, un Oddy que ahora en estos momentos está peleando la visión del escurridizo y llega Solid State a smitear, lo más permiso le dice, vamos a ver si logra zafarse. No hay destellos, quieran 300 de vida, un Bugax que pone la cara para poder pelear y no solo Bugax porque venía llegando Cody también, cuidado acá papá, un Alon que logra plantar su división imperial en la cara de Bugax. Logra asegurar el asesinato Oddy finalmente y un Oddy sin maná también que persiga a Cody hasta el final, destello por parte de Alon y se lo va a terminar llevando 3 asesinatos para el arco iris que lo está dando todo y más. Muy bien jugado por parte de R7 que inicia una persecución en contra de este huir que es bastante rápido, Infinity al inicio parecía que iba a ganar la pelea pero... Loro extra están hasta el minuto 14, no hay ninguna, ninguna torreta, el loro va muy parejo y el primer dragón que todavía no se saca, parece ser que Oddy ya quiere tener el control de ese sector del mapa, no hay visión por parte de Infinity, Wailotus que se va a terminar por adelantar, una semilla que no logra conectar pero sí una buena iniciación por parte de Shadow, un Ackerman que obviamente ya no tenía destello, cae en manos de Shadow Infinity, no puede hacer nada y me parece que va a ser el dragón para la escuadra de narco iris. Cody mostrando su experiencia aquí, saca un ganqueo que no se veía nada obvio, si tú ves esa posición jamás... Dice que aunque cambien su jungla, la comunicación parece no diferenciar tanto, un Sego que sigue manteniendo muy bien la línea, un Shadow que sabe lo que tiene que hacer cuando iniciar y un Oddy que también está muy pendiente de todos los carriles. Y hablando del mismísimo Rey de Roma que se acaba de encontrar de cara con Cody y no solo con Cody sino que también con Soledin, mientras tanto en el carril inferior, un Sego que lo deja mal posicionado, todos ahí con hambrecita, quien se lo quiere llevar y es Cody quien asegura su primer asesinato. Ya lo mofé, perdónenme todo, siempre me la paso mofando a todo el mundo, igual ayer Sego comenzó mal y terminó sacando un asesinato a Drew, sí, fue ya ayer, entonces lo ha hecho varias veces, tiene un mal comienzo, se muere una que otra vez y quien se puede morir aquí es Solid Snake. Definitiva por parte de Oddy encima de Solid Snake para dejarlo clavado al piso, es maiteadicto, nomás le dijo el castigo encima para asegurar este asesinato y me parece que también todo el control del carril inferior. Solid, Oddy no quiere ceder su trono, se nos fue dos semanas importantes, estas torretas, aquí gana esta pelea, esta batalla del push de mid, el equipo R7 y se adueña un poco de la zona del dragón. Sí, la verdad es que Shadow tiene bastante para poder empujar, ya no cuenta con su teleportación, pero claramente ha sido worth. Se ve la visión de Gillette Infinity East, por quienes me parece van a responder, esto sea como sea, se adelanta Bugax, quien va a ser el encargado de lanzar ese panzazo en contra de Shadow, recibiendo un poco de daño y ahí está, ahí está, es Solid Snake entonces, el que puede asegurar el dragón y dice, ya gente, corran, 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 eso era, eso queríamos. Obviamente Oddy que quiere responder no logra conectar esa semilla rebotante en contra de Bugax y Letty Infinity East porque tiene otro día para seguir contando. Falla su destello Oddy mientras que Solid se lleva el dragón con una definitiva. Oye, esto no va a parar acá, división y pelea el galón que no logra conectar porque Bugax acaba de lanzar un muy buen destello, Oddy lo va a perseguir hasta el final, aunque tenga que poner su vida en peligro, se lo logra llevar, gasta su reloj de arena de Sonia y no logran matarlo de vuelta. Bueno, fue dragón por asesinar. Y el equipo de Infinity pudo haber jugado un poquito más agresivo en esa pelea. ¿Esto va a ser el haram o el bailecito del varón nomás? Sí, como decía, es un dolor de cabeza para ambos equipos tener esta torreta de mid y ahí se malposiciona un poquito R7. Ahí está, ahí está, esperaron el error de Rey y lo van a castigar hasta la muerte. Logran entonces el asesinato para Bugax y con esto Infinity ya ganó la presión. Sí, muy bien ahí Bugax que no está teniendo muy buen desempeño en este juego 0-3, pero ahí ejecuta muy bien su campeón y Rey simplemente no tuvo un momento de reacción, no pudo hacer mucho al respecto, se muere con su destello. Un asesinato más para la escuadra de Infinity que no empezó con el pie derecho en este juego y cuidado con Wailotus que podría utilizar su definitivo. Vamos a adelantar a cuidar esta visión, pero Wailotus con su lluvia de icacia va a comenzar nada más. Este dragón está más preocupado, el arco iris, de limpiar la visión para poder generar una buena batalla. Ojo acá porque no son recuerdos de Vietnam, señores y señores, viene llegando Cody con destello, dispersar a los débiles que no logra conectar y por atrás también venía llegando Bugax con destello y Panzazo logra asegurar la retaguarda del equipo mientras Wailotus ocía que deleteaba a todo el mundo y por si acaso Solid Snake estaba preparadísimo para poder darle el castigo en la cabeza del dragón y asegurar este mismo. Por otro lado venía llegando Cody un poco tarde, pero por lo menos sigue capitalizando asesinatos por encima de Cody y me parece que esta batalla no va a terminar acá porque Oddy va a perseguir hasta el final. A Soddy Slay que corre, no perdón, camina, camina, camina y se va. A pegar este Gunplan ya está en un punto donde hace muchísimo daño que también de hecho tiene 274 súbditos al minuto 27. Muy por encima de lo que es este Bugax y claro con ese filo del infinito, bueno saqueador de Celsas y también el arco escudo inmortal puede pegar bastante, bastante, esco acá con Shadow que vio la posibilidad de iniciar a Cody y lo levantaba a Long por los aires con la división imperial y con esto aquí la iniciación se va a dejar ver. Queda muy mal posicionado Shadow en contra de 4 de Infinity y con esto le dan un asesinato doble a Wailotus que está muy bien posicionado, que puede meter daño por donde quiere un Seu que quería llevarse el asesinato de Solid, pero un Solid que con su despello se va a lograr escapar. Frenan el inicio del varón, pero sigue 9 a 7 el marcador. Dios mío, Seu atacaba, atacaba, atacaba. Está el carril central, un rey que no, no, lo van a intercambiar por varón. ¿Se da cuenta de esto? La escuadra del infinito, 5000 de vida, lo van a frenar de Estello por parte de Bugax y un puento en el explosivo junto con un panzazo. Uno ha dictado de hacer lo que puede Wailotus por la retaguardia. Lo van a perseguir hasta el final que es un Solid que puede asegurar el asesinato de Seu. El acarreador, Wailotus, se logra reposicionar, mete una lluvia de caja, señores, que le saca la cara a todo el mundo. Y Wailotus está dominando, señores, 6 asesinatos. Y venga, Cheno más para acá porque me parece que también quieren asegurar el varón. Odi está vivo, está a nivel 14, al igual que Solid. Podría intentar robarlo, pero hasta el momento solamente quiere un Seu. Igual no tiene destello Odi y tampoco tiene mucho daño Infinity para hacer esta bonificación. Es por eso que tardan tanto, inicia la pelea Ackerman, cuidado. A ver, a ver, un Ackerman que trata de hacer tiempo, pero cae en las manos de Rey. El varón, el varón, se lo acaba de robar Solid State. Le dice, venga, chepa acá al varón, pero la pelea se va a armar sí o sí. Uno diga que logra capitalizar el asesinato de Bugax. Un Solid ahora que se trata de correr como puede junto con Cody. Y que acaba de pasar acá Relic. Se llevó el dragón igual al equipo. Varón para la escuadra de Gillette Infinity Esports. Si van a intentar presionar, esto no es una bonificación de varón que van a poder utilizar muy bien. Pero si sacan una o dos torres, ya se van felices. Oh, por Dios, descarga de cañones por parte de Rey para dar el indicio a iniciar. Un Odi que puede asegurar el asesinato de Cody, pero solamente van a quedar con esto. Porque, bueno, eso es... Sí, pobrecito ahí Chado que se da un pequeño golpe contra la pared. Mientras eso pasaba, Solid se lleva la torreta del carril super. El Gunplan, el Azir, la Tristana. Y encima todavía tienen bastante utilidad, tanto en la jungla como en el soporte. Entonces, es una composición muy sólida por parte de Rey 7. Y están llegando todos a sus objetivos. Que es llegar al juego tardío y completar muchos objetivos. Sí, la verdad, mientras más pasa el tiempo, solo estamos a un minuto de otro dragón elemental. Yo lo miro, lo miro ahí porque si llegan a sacar el alma realmente a Rainbow Seven le serviría bastante para al fin poder tener más las riendas de poder iniciar y no esperar a que Bugax gaste todo lo que tenga que gastar. Por ahora siguen entonces el uno contra uno. Ojo que vemos que Bugax le va a iniciar en el uno contra uno. Si viene la definitiva de White Lotus va a activar entonces su cimitarra para tener ahí a Brejuez. No, lo que le acaba de pegar está ese barril encima de la cara de White Lotus que se tiene que devolver. Acaba de caitear muy bien. Venía llegando todo su equipo en la ayuda a dar cara. Y por relic, aquí la batalla podría comenzar en cualquier momento. Mitad de vida de Cody le va a doler mucho porque se muere con dos ataques básicos. Deseo, ojito con el destello deseo que podría buscar esta jugada. Y Alonet que también está buscando una jugada atrás del pit. En mi opinión debería estar al frente. Comienza la pelea. Bugax dando cara y finalmente quien va a sacar el dragón va a ser White Lotus. Y no solo eso sino que por fin van a poder matar a este Odi que estaba valiendo mucho, mucho oro. Es un asesinato doble para White Lotus. Y no creo que fue un triple. Alcanza a ser un triple. Este sí, es un asesinato triple para White Lotus. Y por el otro lado del mapa tenemos a un rey que corre y corre por su vida en contra de un Cody y un Bugax. Que están intratables, señores. Este sí, Gillette Infinity is por quien puede asegurar un exterminio y también el alma de los océanos. Tremendo desempeño por parte de White Lotus. Sabe que todo el equipo depende de él. Y miren lo que hace. Ni siquiera gastó su curación. Ni siquiera gasta su ángel guardián. Y limpia esta pelea. Zeo se muere con sus dos hechizos de invocado. Insistimos, la escuadra del infinito que se cansó. Se cansaron de ser los buenos. Ahora son los chicos malos. Quieren darlo todo por recuperar su época dorada. Se rompen los cristales azules del arco iris. Y tenemos... GG para el equipo de Infinity que retoma el liderato en conjunto con Furious con cinco victorias. Un juego de nuevo. Infinity está haciendo esto.